Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Quiero decirlo una vez, no voy a votar más en la DJ Mag. Y esto parecerá algo extremadamente superficial y estúpido, pero desde que comencé mi canal de YouTube en el 2017, he votado en la DJ Mag. Y este hubiese sido mi quinto año haciéndolo acá en YouTube con ustedes. Pero para mí no tiene sentido, va en contra de mis principios. Porque esto es algo que hay que entender, hay que ser lo más objetivos posibles y ver la evidencia. La DJ Mag es una lista falsa, es una lista corrupta. Esto ya lo he dicho en muchas ocasiones. Y con el pasar de los años, más personas y artistas dentro de la industria se han dado cuenta de esto. Y yo creo que para este 2021, ya muchos de nosotros somos lo suficientemente inteligentes para decir, no voy a jugar más en este tablero de ajedrez. No voy a ser un peón más en un movimiento publicitario para un artista o una compañía o una disquera. No voy a jugar más este juego. Ahora, si no sabes de lo que estoy hablando, probablemente estás algo confundido o incluso puedes llegar a estar algo molesto porque, hey, no sé, de repente te gusta la DJ Mag, de repente te gusta ver a tus artistas favoritos dentro de ella. Y lo entiendo, ver a una persona online quejarse de una lista que básicamente valida a un artista puede llegar a ser molesto. Pero como dije antes, en este video no voy a explicar por qué la DJ Mag es corrupta y toda esta vuelta, así que abajo en la descripción voy a dejar muchas fuentes, muchos links que cargan la evidencia que probablemente van a querer checar. Y no quiero hablar pura negatividad y negatividad y negatividad, así que otra vez les recuerdo, tengo un video en donde hablo de cómo podemos reparar la DJ Mag, cómo ellos pueden hacer que esta lista vuelva a ser tan genial como lo solía hacer antes, si es que se lo proponen, ¿verdad? Ahí hay un video, ¿verdad? En donde explico todos los pasos que se tuviesen que seguir. Pero como van las cosas, realmente la cosa no cuadra. Estoy cansado de ver todas las publicidades fastidiosas de Vota por mí en la DJ Mag. Estoy cansado de todos los mensajes falsos que he recibido en las últimas semanas, mensajes directos de artistas diciendo, Hey, vota por mí porque te adoro y... Estoy cansado de ver a artistas manipular a países enteros diciendo cosas como, Hey, ustedes son el país que me llevaron a donde estoy ahorita, así que les debo mi vida, voten por mí y voy a hacer shows en su país si votan por... What? Espérate, ¿qué? Estoy cansado de las injusticias y estoy cansado de este lado ficticio de la industria de la música electrónica. Y que algo sea ficticio no quiere decir que sea malo, ¿verdad? Hay cosas que son ficticias, que son divertidas, pueden llegar a ser entretenidas, pueden tener cierto valor, en especial si es algo relacionado a arte, pero esto acá es simplemente manipulador y estúpido. Obviamente muchos piden estos votos por distintas razones, más allá de entrar a la lista o tener una mejor ubicación o mantenerse en la lista. Lo piden por razones monetarias, lo piden por contratos, lo piden porque es algo que potencialmente los puede mantener relevantes por un año más. Porque la realidad es que a las personas que más les importa esta lista es a las personas casuales dentro de la escena electrónica. Son esas personas que de repente escuchan a un par de artistas, van a entrar a votar y luego ven todas estas publicidades alrededor de la página y dicen, ok, no conozco más artistas, así que votaré supongo que por Quintinoa, Lucky Rehab, ¿no? Y es una lista que es relevante en aquellos países en donde hay mucha competencia y simplemente necesitan una lista bonita para seleccionar a qué artistas van a meter al festival. Es realmente decepcionante, pero al mismo tiempo recordemos que su popularidad ha estado bajando en los últimos años. Esto quiere decir que en este preciso momento tenemos listas que son mucho mejores, mucho más reales y que definitivamente tienen valor tanto para los fans de un artista como para el mismísimo artista y su management y su disquera. Así que si tú votaste en la DJ Mag o vas a votar en la DJ Mag, obviamente lo respeto al 100%. Si quieres jugar a la DJ Mag, puedes hacerlo. Si le consigues algún tipo de valor, sea para ti o sea para tu artista, pues dale, vea por ello. Si tú no vas a votar en la DJ Mag, ya lo decidiste, pues vamos a respetar al menos a aquellas personas que sí lo van a hacer porque, hey, todos hacen al final del día lo que les dé la gana. Eso sí, me encantaría que tuviésemos la oportunidad de educar a aquellas personas sobre cómo funciona esta lista, qué implicaciones tiene para el artista, la disquera, festivales y que podamos apuntarlas a listas que tienen más valor. Porque al final del día, esto no es una lista de popularidad y no es una lista que determina el valor de un DJ o de sus productos o sus shows. Es algo artificial que compañías y artistas, o mejor dicho, productos, utilizarán a su favor. Si me siguen en Twitter, es probable que hayan visto todos estos tweets que he estado poniendo en pantalla y si les fastidia, lo siento mucho, estoy intentando no ser heavy con esto, pero sí necesitaba desahogarme de alguna manera. Y por otro lado, he estado buscando publicidades de la DJ Mag. Lo sé, es estúpido, pero sí quiero como recopilar todas estas publicidades, en especial cuando tienen variaciones de país, porque esto simplemente demuestra que es lo menos genuino que hay en la movida electrónica. Y obviamente duele cuando un artista que te gusta lo hace, pero también tienes que pensar en qué cosas tiene de por medio, qué necesita, qué le está pidiendo su management. A veces no está en manos del artista. Y cuando lo está, se nota a montón. Así que si consigues publicidades bien fastidiosas, divertidas o tontas, o que son valiosas de la DJ Mag, envíamelas por Twitter, porque, ¿sabes qué? Sí me gustaría dar luz a aquellas que son muy malas y aquellas que son buenas y definitivamente muestran algún tipo de valor. Y para los curiosos, sí voy a hacer uno o dos videos de reaccionando a sus votos de la DJ Mag, porque sé que a muchos de ustedes les gustan esos videos, pero lo quiero hacer con la intención de que algunas personas, o la gran mayoría, descubran nuevos artistas, o al menos analicen cuáles han sido los mejores artistas desde octubre del año pasado, que fue que se lanzó la DJ Mag. También tengo planeado hacer un video compartiendo con ustedes algunos de mis artistas favoritos este año, pero para eso, esperaré que el año avance un poco más, porque votar o mostrar a tus artistas favoritos del año en julio, agosto, sigue siendo bastante temprano. Creo que octubre tirando a noviembre debería ser un buen momento para hacer ese video muy tope diciembre, pero no quiero llegar a diciembre, quiero hacerlo un poquito antes. Para los Patreons del canal, quiero hacer un podcast especial justamente hablando de cosas que no pude hablar de la DJ Mag en este video, porque, seamos honestos, hay muchas personas que se van a ofender por todo lo que estoy diciendo ahorita y prefiero no lidiar con eso. Así que habrá un podcast especial en Patreon. Deja tus opiniones abajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja un like. Si no te gustó el video, deja un dislike. Y recuerda que tengo clases de producción ahora con descuentos de verano. Estamos entrando muy pronto al mes de agosto, lo que quiere decir que este es el mejor punto para unirte a estas sesiones personalizadas. Sigo avisando que quedan muy pocos cupos, así que recomendaría que rellenes el formulario. Es el primer link abajo en la descripción. Y una vez recibas toda la información, aclares tus dudas, me hables y nos veremos. Gracias por la paciencia, porque este fue un video algo... Pero nos veremos en la próxima. Goodbye. Quería hacer una canción que fuese relevante para todos. Y yo creo que esta canción de acá puede llegar muy lejos si le pongo la letra correcta.